Presidente en el caserío de Quilca. Por esta vez, primera vez, vamos a hacer la Feria de la Chirimoya en Quilca. ¿Qué días van a celebrar? Vamos a hacer los días 16 y 17 de este mes. Ahora, ¿cómo así nace esa idea de hacer justamente este festival? No, mira, sinceramente esta idea nace de una actividad que tenemos y que ganamos en Pro Compiti, en el gobierno regional. Como Chirimoyeros, en la cual, por eso nos hemos organizado la comunidad íntegro y más la asociación de agricultores a celebrar esta festividad que va a ser en el caserío de Quilca. ¿Y ahí en Quilca hay bastante producción de Chirimoya? Sí, sí, sí. Queremos hacer conocer nuestra Chirimoya a nivel nacional y a nivel mundial. Porque en esta vez no hemos sacado, hemos sacado los mercados chicos nomás, pero en esta vez queremos hacer conocer. ¿Y cuántos son los productores? Los productores somos más de 100 comuneros ahí, pero lo que estamos en la asociación participamos 35 en más. Los otros están así diversos. Pero en vista que nosotros estamos viendo que ellos van a integrar al ver que nosotros ya mejoremos mejor. Y para eso necesitamos el apoyo del gobierno regional, del Ministerio de Agricultura, que nos conduzca en una asociación bien registrada y que sea pues en bien de los agricultores. Ahorita, por ejemplo, ustedes se han juntado para realizar esto, pero formalmente todavía no están... No, formal ya estamos reconocidos judíricamente. La asociación es la asociación de fruticultores y pamicamis de Quilca. Y en la cual no, ojalá que en esta vez nos salga bien. Estamos participando después de esta ceremonia. También hay los platos típicos de nuestra comunidad. Es como el chicharrón, la trucha, tenemos la pachamanca. Así las comidas típicas distintas que vamos a exhibir el día sábado. ¿Y en qué variedades se produce la chirimoya o en una sola? No, la chirimoya también tenemos derivados que estamos sacando. Vamos a hacer presentación de la torta, vamos a hacer la presentación de los helados, vamos a hacer la presentación de los cocteles, que ya haya especial, que trabajamos con cenaza, que ellos nos están derivando cómo hacerlo. Ya también estamos en esa mira, que ese día vamos a demostrar todo. O sea, ya todo está organizado, los artistas que van a llegar, por ejemplo. Sí, sí, ya está organizado, está programado todito por las horas que van a llegar, los artistas. ¿Quiénes son, por ejemplo? Que primerito están los super chéveres de Yarucaya, después está Rosita Jiménez, después están los diamantes de Cochamarca, de Pedrito Jiménez, después el día domingo está este Carlos Álvarez, también que viene de la otra quebrada, después está Carlito Jiménez, y así diferentes artistas que tenemos en escenas, vamos a tener para los dos días bien organizaditos. Si hablamos de camino, ¿cómo es la carretera para llegar? Acá del camino, más o menos, que ahora el Consejo se está preocupando en mejorar, y también estamos haciendo el PAS y Paquilca, porque sinceramente cargábamos un poco lejos para sacar nuestro producto, y nuestra necesidad prioritaria es que con este festival, las autoridades van a ver nuestra realidad de nuestro pueblo, van a ver cómo nosotros sacamos la chermoya tanto lejos, cargando así como con animales al hombro. Entonces lo que estamos haciendo con este festival es que las autoridades van a ver nuestra realidad, y al ver nuestra realidad lo urgente es una carretera y un puente, para que así nuestro producto salga mejor a los mercados. Claro, porque con la carretera en ese estado que está, se maltrata y la calidad ya no es la misma. Así es, así es. Ahorita gracias al apoyo al gobierno regional, conjuntamente con el alcalde que están haciendo el pase de la quebrada del río, para pasar a donde vamos a organizar nuestras actividades que tenemos. Bueno, entonces reitere la invitación para toda la población, para que se asista el día sábado y domingo. Sí, sí, estamos invitando a todo el público general, inclusive a todo lo que pertenece a nuestra organización, y además comunidades y además simpatizantes de nuestro país, de nuestro Perú, que vayan a ver nuestras realidades, y también que vayan a probar nuestras comidas típicas que estamos organizando en nuestra comunidad de Quilca. Bien, muchas gracias caballero. Ya, eso es todo, gracias. Gracias.